¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Hoy no podés perder, yo de barrio de Bovedo, yo soy de San Lorenzo, yo sigo el pendejo, porque es su sentimiento, esta banda que está descontrolada, no te deja de ganar. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar! La búsqueda de Bovedo, azulana, te dejó a ver. Hoy no podés perder, yo de barrio de Bovedo, yo soy de San Lorenzo, yo sigo el pendejo, porque es su sentimiento, esta banda que está descontrolada, no te deja de ganar. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar! La búsqueda de Bovedo, vamos a su gana, te dejó a ver. Hoy no podés perder, yo sigo el pendejo, porque es su sentimiento, esta banda que está descontrolada, no te deja de ganar. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar! La búsqueda de Bovedo, vamos a su gana, te dejó a ver. Hoy no podés perder, yo soy de barrio de Bovedo, yo soy de San Lorenzo, yo sigo el pendejo, porque es su sentimiento, esta banda que está descontrolada, no te deja de ganar. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar! La búsqueda de Bovedo, vamos a su gana, te dejó a ver. Hoy no podés perder, yo soy de barrio de Bovedo, yo soy de San Lorenzo, yo sigo el pendejo, porque es su sentimiento. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Gracias.